Bienvenidos chicos a este vídeo, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio número 2. Diseña un algoritmo que dado dos valores ingresados por el usuario, intercambia las variables que contienen. Escriba una versión que utilice una variable auxiliar para el intercambio y otra que no la tenga. Codifiquen pc-in. Bien, hay que hacer el intercambio digamos entre dos valores que ingresa el usuario nada más. Para esto vamos a abrir el pc-in. Aquí lo tenemos, abrimos, le vamos a dar un título a nuestro algoritmo, ejercicio 2. Bien, como este va a ser el intercambio entre dos valores, primero vamos a realizar el intercambio usando una variable auxiliar. Por ejemplo, yo sé que él tiene que ingresar dos valores, entonces lo primero que hago es pedirles los valores. Escribir, les muestro un mensaje, ingresame el primer valor, ingresar el primer valor. 2 puntos. Ahora, la segunda, leer. ¿Dónde vamos a guardar el primer valor? Vamos a decir que vamos a guardar en la variable a. ¿Esta variable está definida arriba? No. ¿Sí? Entonces la defino. ¿Cómo se define una variable? ¿Cómo se declara? Digo, vamos a la palabra definir. Vamos a definir a la variable a como ¿cómo qué? Como un entero. ¿Sí? Porque es un número. Así vamos a intercambiar dos valores de una variable. Y generalmente es con número el intercambio. Así que vamos a hacer, vamos a pedir el segundo valor. Vamos a entrar un mensaje al usuario. Ingrese el segundo valor. Si son mensajes nada más. El segundo valor. Pueden escribir lo que sea entre las comillas dobles que ven aquí. De color rojo. Vamos a poner leer. En la variable b. Esta variable b también va a ser de tipo entero. Entonces acá donde b o a coma, b también se define como entero. ¿Cómo hago el intercambio de las dos variables? ¿Cómo hago que esta variable se pase aquí y esta variable se pase aquí? Para eso vamos a usar una variable auxiliar. Vamos a declarar acá arriba una variable que se llame aux. De auxiliar. ¿Cómo se hace el intercambio? El intercambio es fácil. Digamos, a esa variable auxiliar que creamos le vamos a asignar con la flecha de asignación. Aunque también la tienen aquí. Que presionan, por ejemplo, presionen. Y ahí le aparece. Dice que va la variable y una expresión. ¿Sí? Bueno. ¿En qué caso no la vamos a usar? Ahí está. Decimos que esta variable auxiliar que tenemos definida. ¿Sí? Le vamos a asignar qué? Podemos asignar cualquiera de los dos valores. En este caso yo le voy a asignar el valor de a. Entonces es como que hago una copia de la variable a en la auxiliar. Ahora. A la variable a que recién hice una copia. Le voy a asignar qué? El valor de b. El valor de b va a pasar al valor de la variable a. Entonces lo que vale b se pasa a lo que vale a. A la variable a. Una vez que hicimos eso. A la variable b tendría que llegarle el valor de a. Pero ¿dónde está el valor de a? Porque acá yo lo perdí. Fíjense. Porque a le asigne b. Entonces ya perdí el valor. ¿Dónde hice una copia yo? En la variable auxiliar. Entonces la variable auxiliar contiene el valor de a. Entonces ahí tenemos. Lo que tiene auxiliar se lo paso a b. Al final de la ejecución vamos a mostrar. Digamos si se realizó el intercambio. Vamos a poner el valor de la primera variable. Variable es dos puntos. Coma y vamos a mostrar la variable a. Vamos a ver cuánto vale. Lo mismo vamos a hacer para la variable b. El valor de la segunda variable es b. Vamos a ver. Por ejemplo, si acá ingresó un 5. Acá ingresó un 8. Al final se tiene que mostrar un 8 y un 5. Vamos a dar en correr. Ahí está. Ingresa el primer valor. Probemos a ver con un 5. El primer valor. El primer valor se guarda en a. Un 8. Bien. Fíjense. El 8 se guarda en b. El algoritmo acá lo que hace es intercambiar. Y dice el valor de la primera variable es 8. Fíjense. Yo voy a ingresar un 5. Ahora vale 8. El valor de la segunda es 5 ahora. Y yo había ingresado un 8. Entonces se intercambiaron los dos valores a través de la variable auxiliar. Bien. Para el otro caso nos pide. Bueno, acá tenemos esto. Si vamos a abrir una nueva hojita. Un nuevo algoritmo. Vamos a copiar prácticamente lo mismo. Vamos a copiar. Si. Todo el algoritmo. Si. Vamos a copiar desde aquí hasta aquí. Copiamos el algoritmo. Aquí. Ejercicio 2. Si. Y acá no vamos a utilizar la variable auxiliar. O sea. Olvídense de este algoritmo. No vamos a usar la variable auxiliar. Los demás. Si. Vamos a pedir un valor de a y un valor de b. Pero ahora. ¿Cómo hago para intercambiar los valores sin el uso de una variable auxiliar? Cuando uso la variable auxiliar es más fácil. Sencillo. Si. Porque uso una copia. Creo una copia en esa variable y esa variable después se la asigno a la otra variable. Si. ¿Cómo hago ahora para hacerlo sin la variable auxiliar? Lo primero que se hace es decir que a la variable E usamos por ejemplo la primera variable. A la primera variable. Si. Que es A. Yo le voy a asignar la suma de las dos variables. Vamos a tener que sumar las dos variables. Bien. Por ejemplo. Si tendríamos acá. Un. A ver. Ejecutemos esto. Por ejemplo. Si tengo. Que la primera variable vale 10. La segunda variable vale 7. ¿Cuál? Acá dice. A la variable A. Asignarle la suma de los dos. ¿Cuánto sería? 10 más 7. 17. El 17. ¿Dónde se va a asignar? A la variable A. Entonces. La variable A ya no va a valer. 10 va a valer. Bien. Ahora lo que van a hacer. Es a la segunda variable. Le van a asignar que. Fíjense. Que la variable A. ¿Cuánto tenía? 17 o no. Era la suma de las dos variables. Entonces. Vamos a decir. Que a ese todo. Sí. Que es la suma de las dos variables. Le vamos a restar que. Fíjense. ¿A B qué tiene que llegar? ¿El valor de quién? Aquí está. ¿A B qué tiene que llegar? Por ejemplo. Si A vale 10. Y B vale 7. A esta B. ¿Qué tiene que guardarse en B? Un 10. ¿O no? Bueno. Como A es todo. O sea. La suma de los dos. ¿Qué le voy a restar yo? Fíjense. Si yo tenía 17. Le resto 7. ¿Qué me va a quedar? 10. ¿Sí? Entonces vamos a decir. Que a la variable A. Yo le resto B. Entonces al 17. Le resto el 7. Me queda 10. Entonces. Como ese 10. Pasa a la variable B. ¿Sí? Que tenemos aquí. Entonces. Ese 10. Sí. Pasa a la variable B. Ahora vamos a hacer lo mismo. Ahora para la variable A. Yo le voy a asignar que. El todo. Sí que yo tengo. Que es la variable A. Menos que. Lo que vale la variable B. La variable B. Hasta el momento. Hasta esta línea. La número 11. Valía 10. 17. Menos 10. Me da 7. El 7 se guarda en la variable A. Fíjense. Ya no va a valer 10. Va a valer 7. Entonces ahí se realizó el intercambio de las variables. Vamos a correr esto nuevamente. Sí. Bueno. Cerramos la ejecución de las anteriores. Veamos si funciona. Y si no lo corregimos igual. La primera variable para mí vale 10. La segunda vale 7. Fíjense. El valor de la primera variable. Variable es 7 ahora. Y el de la segunda es 10. Entonces está bien el algoritmo. Si se entiende. Se suman las dos variables. Y se guarda en la primera. ¿Sí? O también pueden guardar en la segunda. Sería lo contrario. Digamos de esto. Pero en este caso. Hicimos para la primera. Se guarda el resultado de sumar las dos variables en la primera variable. Luego agarran la segunda variable. Y dicen que a ese todo donde se guardó. Le restan la segunda. A ese todo. A la otra variable. A la A. Le asignan ese todo. Menos lo que vale B. Que se actualizó en la línea número 11. Y así van a poder hacer el intercambio de dos variables sin uso del auxiliar. Bien chicos. Nos vemos en el próximo video. Espero les haya servido este video. Y bueno. Practiquen. Esto no es difícil. Nos vemos. A la vez. 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 Gracias.